Seguimos hablando de fútbol y vamos a hablar de la segunda división forela de voto, nos vamos a la ciudad de Tacna. ¿Por qué Coronel Bolognesi consiguió una importante victoria 1-0 ante el Atlético Minero? Con este solitario gol marcado por Piero Orozco, Coronel Bolognesi logró su segunda victoria consecutiva en Tacna. El representante d'Acneño superó a Atlético Minero en un partido correspondiente al torneo de la segunda división profesional. Yo la segunda semana que salí capitán, pero lo importante es que el equipo ganó. Eso es lo más importante que el equipo se suman de tres. Luego de obtener malos resultados, Coronel Bolognesi alzó cabeza y está consiguiendo triunfos. En los dos últimos partidos, disputados frente a los líderes del torneo, logró seis puntos. El gol llegó a los 42 segundos de iniciado el encuentro. Un mal despeje del portero de Atlético Minero fue bien aprovechado por Orozco para marcar el gol del triunfo. Con ese resultado, ambos equipos se fueron al descanso. Cayó empezando el partido, pude meter el gol y con eso nos bastó para sacar el triunfo. En la segunda parte del partido, Coronel Bolognesi tuvo la posibilidad de aumentar el marcador, pero fue impedido por la falta de efectividad. Atlético Minero intentó empatar, pero no logró su objetivo. Este fue uno de los mejores partidos del representante tacneño durante la presente temporada. Con la victoria conseguida, Coronel Bolognesi sumó 12 puntos y se va alejando de los últimos lugares de la tabla de colocaciones. ¡Gracias!